Un respiro largo y doy un salto hacia el espacio Abrazar a los astros hoy me viene bien Yo no pido tanto, solo ritmo pa' encontrarnos Sacudir lo malo y bailar de mano Siento algo como eléctrico Algo raro que me hace mover Siento algo como eléctrico Algo raro Siéntelo también Siéntelo también Siéntelo también Siéntelo también Un respiro largo que me dé de aquí a mil años Arrancar del alma lo que me hace daño Yo no pido tanto, solo ritmo pa' encontrarnos Y volver, volver a sentir mi humano Siento algo como eléctrico Algo raro que me hace mover Siento algo como eléctrico Algo raro que me hace mover Siento algo psicodélico Algo raro Siento algo como eléctrico Siéntelo también Siéntelo también Siento algo como eléctrico Siento algo como eléctrico Hablaba Hablabas de la luna y sexo con amor Hablabas del misterio y mágicas locuras Más solo basta con perderme en el enigma de tus ojos Y comprendí Que ya no hay límites que nos detengan Y que el amor muere en excesos de cordura Hoy por siempre Para siempre estás A contraluz